Hola chicos que tal bienvenidos Empezamos con un nuevo video Como les comenté yo soy optometrista y estudiante de oftalmología Y el día de hoy vamos a ver el sistema visual humano Y vamos a ver pues todo nuestro sistema visual Bueno aquí lo tenemos El ojo humano es una estructura prácticamente esférica En la que entra la luz Solo por un pequeño agujero Como ocurre en la cámara fotográfica La cubierta externa del ojo es opaca Y el interior del ojo es traslucido Y bueno aquí tendríamos pues este Algunas partes no se si se logran ver Por ejemplo el párpado superior Es la parte de arriba Tenemos este el humor acuoso Esto ya es por dentro del ojito Tenemos la córnea Que es como una membranita que vemos aquí Que corre hacia el nervio óptico El cristalino El cristalino es como un pequeño lentito Que nos permite visualizar imágenes, luz y todas esas cosas Tenemos el iris El iris es el color de nuestro ojito Ya lo estaremos viendo en videos más adelante Tenemos el párpado inferior Que es el párpado de abajo Que vendría siendo esto de aquí Sale donde salen nuestras pestañitas Y tendríamos el músculo ocular Que es una parte que sostiene pues al ojito Esto que es como moradito Que se ven que da por aquí Al centro tenemos el humor vitrio Tenemos el eje visual Esto tal vez no lo entiendan ahorita Pero ya se lo sigo explicando Tenemos la mancha ciega Tenemos por acá la esclerótica Tenemos el coroides La retina La retina es muy importante Es esto rosa que nos permite ver Eso es lo importante Lo que nos permite ver Tenemos el nervio óptico Que es esto Que es lo que canaliza Todo el ojo en particular Y tenemos los músculos oftálmicos Que son este, este y este ¿Vale? Y de acá tendremos la mancha amarilla ¿Vale? Vamos a bajar por acá Y tenemos en la retina Las imágenes se proyectan De la forma invertida Como ocurren en la cámara oscura ¿Vale? Entonces por ejemplo Si el árbol Está de cabeza Por ejemplo de este lado De este lado lo vemos arriba ¿Vale? Entonces aquí tendríamos más o menos Bueno por ejemplo Así como se muestra ¿Vale? En el aparato ocular Vendría siendo así Y así Más o menos Igualado Aquí como en el esquema ¿Ok? En la esclerótica Es la membrana Más externa del ojo Y eso opaca Excepto en su parte Anterior Donde es transparente Y se llama córnea ¿Ok? La córnea es transparente Bien Aquí lo señala Su función principal Es la de evitar Que la luz Entre en el ojo Excepto a través De la córnea La coroides Y el iris Se trata de una membrana Muy pigmentada Y vascularizada Que recibe prácticamente Todo el ojo Evita que entre luz A través de ella Y su gran irrigación Sanguínea Proporciona calor Alimento Al resto del ojo ¿Ok? En su parte anterior Tiene una expansión muscular Redonda Llamada iris En el centro Hay una abertura redonda Llamada pupila La pupila Es lo negrito Muchachos ¿Ok? Y el iris Como ya les mencioné Es el color del ojo La función del iris Es controlar Mediante un apto reflejo El diámetro De la pupila Determinando así La cantidad de luz Que entre en el ojo El cristalino Y el músculo ciliar Es una estructura Transparente En forma de lente Formado por Extractos Concéntricos De células fibrosas Que están unidas Al músculo ciliar Es lo que les expliqué De la tensión De este músculo Depende de la distancia Focal del ojo Cuando el ojo Está relajado El cristalino Se redonda Y el ojo Enfoca Al infinito Además el cristalino Se encuentra Ligeramente Coloreado Por una pigmentación Amarilla Que absorbe La luz Infrarroja Y ultravioleta Que podría dañar La retina ¿Ok? De eso sufren Muchas personas Todas las enfermedades Y esas cosas Las vamos a ver Más adelante La córnea Y el cristalino Estas dos estructuras Transparentes Funcionan como Las lentes Del telescopio De Galileo Creza el fenómeno De la difracción De la luz La córnea Concentra La luz Externa Para que pase A través De la pupila El cristalino Hace la función Inversa Consiguiendo Que la luz Se encuentre En la fovea El humor Acuoso El ojo Posee una cámara Anterior Rellena de un líquido Transparente Llamado Humor acuoso Que es una dispersión De albumina En agua salada En esta cámara Detrás del iris Va alojado El cristalino El humor Vitrio El ojo Posee una cámara Posterior Que está Ocupada Por el humor Vitrio Una especie De gel Proténico Muy frágil Dicha cámara Está rodeada Por la membrana Haloide Que no se ve En la figura La retina Es muy importante Es una membrana Sensible a la luz Y cubre La práctica Totalidad Del coroides Perdón Del coroides La retina Es realmente El entramado Nervioso Formado por las células Terminales De las fibras Del nervio Óptico En su parte Posterior Presenta una pequeña Depresión Llamada Fovea Que es muy Importante En la visión De los detalles En la retina Se distribuyen Dos tipos De receptores De luz Llamados Conos Y bastones Los conos Son sensibles Al calor Y se localizan Principalmente En la parte Posterior del ojo En la fovea Para que funcionen El nivel De iluminación Debe ser suficiente Los bastones Mucho más Numerosos No son sensibles Al calor Y se encuentran Distribuidos Por toda la retina Y bueno Aquí tenemos Un esquema Más o menos Aquí están Los bastones Aquí están Los conos Y este sería Su punto ciego Bien Esto vendría siendo Nuestro Sistema visual Ok Si nos vamos A imágenes Tendríamos Pues imágenes Más o menos Retrovisadas Del mismo Ok Por ejemplo En esta Voy a hacer Un pequeño zoom Ok El iris Es esto Que yo les mencionaba Que es El color Del ojo Ok La pupila Es la bolita Negra El párpado Es esto De arriba Que hace Que se cierre El ojo El Que es el párpado Inferior Y el párpado Exterior Esto Blanco Que se ve Aquí Es la esclerótica El nervio Óptico Bueno Esto sería Aquí Que es lo que Controla Prácticamente Todo el ojo Bueno Voy a Hacer más Para acá Paso a otra Bien Aquí les explico Otra cosa Donde La retina Es una Membranita Muy muy frágil Si esa Membrana Se rompe Pum Prácticamente Nosotros Ya no Vemos Nada Así que Es importante Cuidar Esta Membranita Vale Ok Aquí tenemos Algo más o menos Preciso El iris En sí Es Todo El contorno Del ojo Este de aquí Que se ve aquí A veces Bueno A ver A veces Hay una enfermedad Especial Vale En la que Hay Este ¿Cómo es que se llama? Se le llama Deformación Del iris O Se me va Que es un problema Es un problema Visual Donde el iris Se deforma Se va Hacia acá Vale Se puede extender Y pierdes El color del ojo Esto se hace Blanco No hay que confundirlo Con la ceguera La ceguera Es muy diferente Ok La pupila Es esto negrito Que está aquí Es el El punto céntrico Del ojo Esto Vale Esto vendría Haciendo La Carúncula Esto de aquí Esto Cuando nosotros Tocamos con nuestro dedo Esto Por cierto Tiempo limitado Vamos a ponerlo así Empieza a ponerse Rojo De esta parte Y empieza A lagrimear Ya que de este lado También Se le llamarían Los lacrimales Porque Los lacrimales Están prácticamente Casi centrados Aquí Entonces nosotros Al presionarse Mucho tiempo Estaremos irritando Nuestro propio ojo Nosotros mismos Vale Esto es el párpado inferior Y este es el párpado superior A veces yo los confundo Porque luego Yo digo que este es el inferior Y este superior La esclerotica Es todo esto blanquito Vale Todo esto blanco Bien Ok Me centro por acá La ceja Es esto de aquí La ceja Nos cubriría Prácticamente Todo Este Nuestro Nuestro Nuestra parte de arriba Aparte de que también La ceja Sirve para Cuando Hay aires fuertes Entre la ceja Se Se entrelaza Toda la basura El polvo Y esas cosas Y permitiría también Proteger El párpado Y parte De nuestro Ojo Vale Ok Las glándulas lacrimales Están por dentro del ojo Vale Pero Aquí está Lo que yo les mencionaba Que es la La carúncula Esto de aquí A ver Se los voy a Se los voy a marcar Ok Esta es la La carúncula Estos son los lacrimales Los lacrimales Son Importantes Porque Son los encargados Prácticamente De desarrollar Las lágrimas Vale Sin esto Nosotros no lloraríamos Ni nada De esas cosas El globo ocular Bueno Prácticamente El globo ocular Es toda la esfera Que rodea Aquí la cuenca Del ojo Las pestañas Tienen una función Tienen una función Muy importante En primera Las pestañas Cubren parte del ojo Entonces nosotros Al cerrarlo Evitamos Que nos entre Basura Que nos entre Polo Que nos entre Incluso Aire Y demás Vale Si porque Luego por ahí Me decían Algunos niños Oiga doctor Y para que Serían las pestañas Las pestañas Tienen esa función Obviamente Yo se lo explico Diferente a un niño El párpado superior Que es lo que cubre El ojo Y este es el párpado Inferior Este es el conducto Lacrimal Ya ven Este es el conducto Lacrimal Que está Aliado Con la caráncula Entonces Esto de aquí Al hacer presión Se inflama Se enrojece Y empezamos A producir Las lágrimas Debo decirles Que dentro del ojo Hay un 70% Casi de agua Vale La pupila Bueno ya lo vimos Que es esto negro Vale La parte La parte Este Céntrica del ojo Bien Aquí estaríamos Viendo los músculos Ok Este es el que da El movimiento Hacia arriba Cuando movemos El ojo A ver Esto De aquí Nos indicaría El movimiento Hacia arriba Cuando nosotros Hacemos un movimiento Hacia arriba El oblicuo superior Son movimientos De sente Y exterior O sea Vendrían siendo Movimientos Hacia acá Y tal vez Un poco Hacia acá Ok O sea Moves el ojo Hacia allá Y hacia allá No sé si me doy a explicar Derecho interno Movimiento Hacia adentro O sea Cuando nosotros Hacemos así Una presión Hacia adentro Cuando Cuando Como cuando Nos impactamos Al ver algo Entonces nosotros Haríamos Ese movimiento Hacia adentro Vale Derecho Movimiento Hacia arriba Igual Hacia arriba Paso para acá Oblicuo inferior Movimientos Hacia arriba Y exterior Vendría siendo También Hacia arriba Y el exterior O sea Podría ser A veces Hasta rotar Todo el ojo Tiene Derecho Movimiento Exterior O sea Cuando nosotros Hacemos un movimiento Así más o menos Con el ojo Ok Bueno Paso para acá Bien Bueno Aquí tendríamos Lo mismo Les voy a explicar Un par de cosas Cuando nosotros Cerramos El ojo Entre el párpado Y los músculos Que se mueven Que hay alrededor De mil Como pequeñas Fibritas Como pequeñas Membranitas Nosotros Al hacer eso Hacemos una Presión Muy grande Pero muy grande Así como si una Máquina Estuviera aplastando Mil carros Al mismo tiempo Tan solo En un parpadeo Les estoy diciendo Solo en un parpadeo Nosotros Estamos Haciendo que Nuestros músculos Nosotros mismos Estamos obligando Nuestros músculos A cerrar Y abrir el ojo ¿Vale? Luego les explicaría esto No es complicado Pero luego les explicaría Eso Y con esto Terminaríamos El esquema De El globo ocular Les invito a que se queden A ver este video Todo esto Todo esto Que tiene que ver Con el ojo La salud Visual Porque es muy importante Y bueno pues Hasta aquí Tendríamos Esta parte De este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle like Comentar Y pues nos veremos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! Tendríamos